tu 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 tu.. ay dios ya me aburrido de contar llevo horas vagando, llevo horas, horas! ay si donde voy ay dios, que hago? que hago? que es eso? una casa, una casa, una casa, una casa, 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 Dios está sucia ¡Oh Dios mío! 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 ¡Dónde está el menú, Dónde está el menú sí,tery! ¡Ese es el menú sí! ¡Ése es el menú sí! ¡Quéa cosa? ¡¿Quéa cosa? ¿Quéo? ¿Qué buscáis? ¡Mi ratio posted! Hey chicos y chicas como están, espero que me vienes aquí con un video de MY GOD Y pues como acaban de ver en la intro, pues estamos haciendo, vamos aquí haciendo una trampa y dejo que muere la madera, muere, muere, soy un matador, soy un asesino de maderas y perdón porque lo que está allá es como y pues este trampa es muy fácil de hacer solo vamos a necesitar un bloque, cualquier bloque, esto, esto, esto no lo hubiera hecho sin Georgie Games que descubrió que poniendo así se quedaría la arena y ya dije wow déjalo utilizo por una trampa ¿no? y muchas gracias Georgie Games si casi lo ves, pues claro que no lo vas a ver porque no soy tan popular ¿verdad? y estamos aquí pues tan solo los materiales son cualquier bloque, placa de presión, rexton, bueno si tú deseas, cualquier instrumento para torturar o sea lava, dinamita, eso, arena o cualquier que tenga gravedad y lo que quieras para activar la trampa como un gancho, un torcher y eso pues bueno chicos, ahí se le copia KekosGamer, KekosGamer, bueno perdón si ves esto, Kekos, perdón por copiarte, bueno esto, 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 esto así y así, 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 o sea la base que tú quieras, esto es muy, depende de cuánto es tu piso o depende de cuánto grande la quieres hacer y pues acá le pones placas, esto es muy, esto, este video va a ser muy corto porque esta muy fácil y pues simplemente pones esto Atención Tienes que poner primero La redstone Primero la redstone Al lado, al lado de la arena O sea, rodeando la arena Porque si pones esto A ver, déjate Se los explico Vamos a poner cuatro Bueno Vamos a poner más Muchas más Vamos a poner esto Vamos a poner estos Esperen, esperen, esperen Ya Si, bueno Si quitan esto Y luego después Ponen algún bloque Lo que sea Y Pum, se cae toda la mierda Esto les va a hacer Infelice mucho Y pues no queremos Eso, ¿verdad? Así que primero Vamos a colocar todo Antes de quitar Los bloques Y pues Pues Vamos a poner Redstone 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 Los lados Como ven No se cae Porque todavía Tiene los bloques De abajo Y Pues ya Le pones Lo que quieras Lo que quieras Que se active Como No se Una Una placa Cualquier instrumento Que quieras activar Y ya viene Y dice Le pones Cualquier cosa A ver Vamos a ver Así También No solo Si pones algo Bueno También No solo Si pones Así como Que Quitas Los bloques O sea Esto También Dejas Se los explico Así Vas a poner Solo cuadro Porque no quiero Que sea Muy largo El video Y También Si También También Si ya Como Como dije Si ya Pusiste Todo Todo Y si Luego Quitas Esto Y Dices Y dices Ah Que chivo Me equivoqué Entonces Cuando quites Se va a caer Así que Pues Ya les advertí Dos cosas Ay Ay Quiero que son las últimas cosas Que les tengo que advertir Si Ah si Ah pues obvio Claro Claro que todos van a saber No Que Pues Activen todo Activen todo Antes de 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 Como se llama De Hacer la trampa Desactiven todo Activen todo Porque luego se les va a ir Al chorizo Y Ya Estamos aquí Pues viene Alguien Que A ver Vamos a ver Ponemos No se Ponemos Ay Ups Ya me la activa No nos vence Chuu Chuu Bueno Ya Y pues No se Ay dios Ya me la activa Otra vez Y Pues No se Pongamos Unos diamantes Y Ya Cuando venga Ya Ve el señuelo Y dice Oh diamantes Oh 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 Adiós Oh my god Oh my god Y ya Pues Si quieres poner lava O algo Eso Pues Pues Estaría bien ¿No? Bueno Bueno Creo que estaría bien Bueno Es necesario pues Para que no No solo esté Porque si Se imagina Va a estar O sea Soy Soy la víctima Entra Y vamos a estar Me salvo el chorizo A la poxila A poxilanda Me voy Yeah Y pues Nada Aquí estamos Con una trampa Muy sencilla Gracias Jory Gamers Por darme Una ideita Para Pues Hacer una trampa Y pues Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós